Hola amigos de Youtube, hoy voy a hablarles sobre una Youtuber llamada Giri. Antes de empezar, te recomendaría de que si eres a mi Giri de corazón y que la defenderás a muerte mejor no veas este vídeo. XT. Pone títulos y miniaturas provocativos, para ganar dinero, ejemplos son. Desapareció mi canal. Y les di mi número de celular. O también. 24 horas en una caja, ruidos extraños. Temas. En si es un canal bastante variado, de blogs, de maquillaje, de retos, etc. El problema es como los trabaja y desarrolla. Por ejemplo, en sus versus, dice algo de que la competencia será abierta a la realidad, cuando les representa con estereotipos. Por ejemplo en el niños versus niñas, los niños son representados como desordenados, presumidos, tontos y deportistas. Mientras las niñas son ordenadas, inteligentes, y terribles para los deportes. En los vídeos de retos, algunos son pasables, pero otros que te promete de que son extremos pero realmente tiene comodidades para que no se aburra. Por ejemplo, en el vídeo 24 horas en una caja, tiene celular, libros y cada vez que dice tengo hambre, le traen algo. Fandom. El fandom de Gibi es realmente tóxico, solo busquen imitando a Gibi y verán lo capados de dislikes que están los vídeos hablando de eso. Tan solo miren el vídeo de una niña, que no tenía nada que ver, fue insultada. Tristemente, el fandom no respeta una opinión, ataca. Conclusión. En mi opinión el canal de Gibi, es mediocre, así es, mediocre, usa clickbait, tiene un fandom tóxico, y como cereza del pastel, no logra hacer vídeos buenos. De hecho, desde 2015 que se queda estancada en todo, contenido, edición y aprendizaje sobre la platía. Esta youtuber, en vez de mejorar, empeora. Nota 3, 5, de 7. Recomendaciones. Si quieres ver un canal de una niña de contenido similar te recomendaría ver a la bala, en humor y vlogs destaca. Fim. Chao.